Tres Marco vehículo como punto de encuentro Yo tengo tiempo y saco el cuchillo Yo hago el grupo Marco puesto de socorro Un buen miro Qué guay, de todo eso, no? Es una que explota Espera si se da la huerta Si se da la huerta Uy, ahí viene, coge esto rápido y vete No se lo quieren ni ellos, no se lo quieren ni ellos Como que te mato con que sale a los cojones Debe coger mi coche, me traes que la mente, tiene que dar la vuelta